Esta es la sucursal del banco ubicada en el barrio Asturias, al sur de Bucaramanga. Sus empleados llegaron esta mañana a laborar y se encontraron con la sorpresa de que delincuentes habían ingresado al establecimiento. Esta mañana que llegaron los empleados se dieron cuenta de que el techo estaba roto, hicieron un hueco, por ahí se metieron. La caja fuerte está cerrada, no tiene signos de que la hayan violentado o algo. Entonces no se sabe si la abrieron o no la abrieron. El caso es que apenas están investigando. Según se pudo establecer, los ladrones no violentaron la caja fuerte, pero sí lograron desactivar las alarmas. Los sujetos habían ingresado el domingo en horas de la noche. Hay un reporte de pérdida de energía que dice que fue el domingo, entonces por eso especulan que fue el domingo. Hasta el momento la entidad no ha dado a conocer el monto de los elementos robados. Entre tanto, la policía analiza las cámaras de seguridad del banco para tratar de identificar a los ladrones. ¡Gracias!